¿Qué es Berta Cáceres? Berta Cáceres era una mujer reconocida indígena lenca, defensora del territorio y el medio ambiente, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras e integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras. A raíz de su defensa de los derechos humanos de las comunidades de Río Blanco, Berta fue objeto de múltiples agresiones como amenazas, detención arbitraria y criminalización, por lo que era beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su labor le reportó numerosos reconocimientos internacionales, como el premio Goldman en el 2014. Siendo una de las lideresas y defensoras de derechos humanos, Berta Cáceres despertó mucho respeto entre la resistencia hondureña en un contexto de los más altos niveles de represión, asesinatos a periodistas y feminicidios en la región. En la semana de las elecciones presidenciales a fines de noviembre del 2013, la activista ofreció su mirada sobre un país que vive un golpe de Estado virtual desde el 2009 y cuyas últimas votaciones presidenciales aún siguen bajo sospecha de fraude. En esa oportunidad, Berta dijo lo siguiente, venimos de una lucha que se ha definido como una disputa anticapitalista contra todo lo que significa el capitalismo depredador. Damos un paso más, que es abrir un debate para empujar un proceso antipatriarcal y descolonizador. La comunidad lenca ha sido marginada históricamente, pero también venimos de un pueblo que ha sido muy rebelde desde la época de la invasión a causa de la discriminación. Esa era Berta Cáceres. Berta Cáceres, nuestra hermana centroamericana, fue asesinada la madrugada del jueves 3 de marzo. Sujetos desconocidos ingresaron al interior de su vivienda, ubicada en el barrio La Esperanza, departamento de Intibucá, del sur occidente de Honduras. Cabe destacar que una semana antes, Berta Cáceres había denunciado en una conferencia de prensa que cuatro dirigentes de su comunidad habían sido asesinados y otros habían sido objeto de amenazas. Todo ello en un contexto en el que se han agravado los ataques y el hostigamiento contra el COPIN y las comunidades en resistencia frente al proyecto hidroeléctrico de la empresa DESA Aguasarca. Desde las defensoras de derechos humanos que participamos en el curso de la CLAC y UNESCO, expresamos nuestro profundo dolor e indignación ante tan cobarde crimen, el cual repudiamos y condenamos absolutamente. Asimismo, exigimos su esclarecimiento mediante una investigación avalada por instancias internacionales. Justicia para Berta.